O sea, todavía se traen a decir que no son inteligentes. ¿Quién le dijo al león cómo se abría la puerta? ¿Qué dijo? Quiero ver que haya, a lo mejor traen una botanita para mí. Huele sabroso ahí adentro. Sí, a lo mejor traen un huesito para mí, ¿verdad? Dijo, si los otros quieren estar allá, yo sí aprovecho. Oye, ¿cuál huesito? Pues pura carnita, yo creo es lo que quería el león. Pero lo que pasó aquí fue que no aseguraron el automóvil. Entonces, nunca se imaginaron que el león iba a tener la capacidad para abrir, ¿verdad? Y ahí te dice, ahí te dice que no debemos de subestimar a estos animales. Son animales salvajes. O sea, que nos quede bien claro. Y no podemos subestimarlos. Mira, a lo mejor ahí estuvo tranquilito, abrió la puerta. Pero ¿qué tal si entre todos se ponen de acuerdo y lloran? Sí puede ser. O sea, ¿no han visto videos? ¿Es que es eso? ¿Es que es eso? No, es que es eso. No, me estoy riendo de taco. Por eso, se ríen, pero están subestimando la inteligencia. Ahí está muy claro lo inteligente que pueden ser los animales. ¿No han visto un video donde un elefante sale y empieza a atacar carro por carro en una... Se sube en el capacete, se sube enfrente y empieza... O sea, no sé si sea un safari o no, pero así está también. O sea, vamos, imagínate que se pongan de acuerdo todos y órale, arriba de los carros y todo. En fin, bueno. Oye, no, pues para tenerle respeto, ¿verdad? Sí, así es. Respeto a todos los animales. Y fíjate que acaba de salir una nota que para el año 2018 todos los circos en los Estados Unidos serán eliminados. O sea, los animales, no los circos, con elefantes y todo esto, pues ya. Eso también ya es aquí en México, ¿no? Creo que también ya se... En algunos estados, en algunos estados de la República, así es. Pero lo más probable es que también para el 2018 yo creo que ya la mayoría de los estados ya no puedan circular con circos que traigan de espectáculo animales. Bueno, oye, pues no tienen hambre. Tenemos hambre. O el león que tiene hambre. Vamos a comer. Ay, no, no. Y es que viene Wally y da... Y es que Wally viene de Cafetería 44 y en Cafetería 44 usted va a encontrar una gran variedad de platillos. Se le antojan unos huevitos hechos en el momento, estrelladitos así ricos, o se le antojan unos huevitos a lo mejor como estos. Mire, por ejemplo, como estos huevitos, como este frijolito, este guisado y estos taquitos dorados. Esto y más va a encontrar ahí en Cafetería 44. ¿Qué pediste tú, mi Ale? Yo pedí unos ricos taquitos de barbacoa que ya les puse este simoncito para... ¿Quieres gustos? Provecho, provecho. Adelante, entrele, entrele. Entrele, mira. Son tacos de barbacoa. Bueno, hay tacos de barbacoa el día de hoy, usted ya lo vio. Y hay una gran variedad, como le menciono, de guisados. Véngase, déjese consentir por los expertos aquí con un sazón, un sazón casero. ¿En dónde? En Cafetería 44. Y, por supuesto, si quiere, ya para finalizar, ya que le haya entrado a todos los saladitos, quiere algo dulce, entonces hay... ¡Cockey! ¡Apockey! Véngase para acá, Cafetería 44. Buen provecho a los que están ahí desayunando. Vamos a una pausa y regresamos. Se va.